Tiene la palabra el diputado Federico Samarvide. Gracias, presidente. Junto a la diputada Carla Carrizo y otros legisladores de nuestro interbloque hemos presentado proyectos de ley a mediados de año en respuesta a la difícil situación que están atravesando a partir de la cuarentena estricta decretada por el Gobierno Nacional los jardines maternales de todo el país. Miren, conocí de primera mano la situación de los 13 jardines maternales de San Rafael con los que hemos venido trabajando y hoy estamos casi finalizando el año y lamentablemente tenemos que decir que la condición que atraviesan estas instituciones educativas, que son parte en definitiva de nuestro sistema educativo en todo el país, es gravísima. Su impacto incluso va más allá del reclamo sectorial porque involucra a cientos de miles de familias que dependen de este servicio que es indispensable. En Mendoza, presidente, gracias a la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de priorizar la salud, pero también la economía, a partir del lunes se ha permitido la apertura de nuestros jardines maternales en toda la provincia. Esta es una excelente noticia y esperamos que pronto todo el país siga este ejemplo porque la misma situación se da en Buenos Aires, se da en Córdoba, se da en las ciudades intermedias y en las capitales de las provincias argentinas. Mire, la Asociación Civil Coherencia, que es de alcance nacional, señaló que 500 instituciones de nivel inicial cerraron. Sería importante contar con datos oficiales del gobierno para pensar estrategias de abordaje integral a este problema, ¿verdad? Ya no se trata solamente de asistir económicamente a los jardines que hoy lograron sobrevivir con deudas enormes para pagar sueldos, alquileres, gastos, sino también establecer esa red, restablecer esa red que quedó en el camino por no contar con los fondos necesarios. Muchos de ellos no pudieron acceder al ATP o la ayuda no fue suficiente y tuvieron que cerrar. Hoy miles de padres y madres de todo el país que han vuelto a sus trabajos no tienen dónde llevar a sus hijos menores de cuatro años. Padres y madres que en muchos casos se encuentran con dificultades concretas para seguir dejándolos al cuidado de familiares o de su entorno más cercano. Es importante destacar, presidente, que los jardines maternales, además de importantes herramientas para la socialización de la primera infancia, son un ejemplo de emprendedorismo que tienen generalmente a las mujeres como protagonistas principales. Prácticamente todos los jardines maternales del país comienzan con una docente de nivel inicial que tiene el sueño de tener su propio emprendimiento, contrata a colegas, personal no docente, alquila una casa y así empiezan con su trabajo. Por eso insistimos con este proyecto para que el gobierno acompañe a los jardines maternales en este momento tan difícil para la Argentina. Apostamos que lentamente la economía del país se vaya restableciendo y todas estas instituciones puedan, lógicamente, volver a mantenerse a partir del cobro de cuotas. De hecho, ingresó una nota de Alejandro Amor, lo quiero mencionar, defensor del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación de Defensores de la Argentina, de Defensor del Pueblo de la Argentina, solicitando a la Presidente de la Comisión de Educación que trate nuestro proyecto. Por eso lamento hoy la ausencia de diputados del Frente de Todos. Ya para cerrar, Presidente, nos parece que se puede hacer rápidamente. Brindar esta asistencia significa la oportunidad para muchos jardines maternales de seguir trabajando. Proponemos un aporte no reintegrable mensual durante tres meses, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, por cada empleado docente y no docente y eximisión de los aportes patronales de los jardines. Esto, además, sería una solución concreta para miles de familias que necesitan que continúen llevando adelante esta importante tarea, este importante servicio educativo en beneficio de todos los argentinos. Muchas gracias. Gracias, diputado.